Bueno, bien, eso me lo contó Maxi, en realidad. En breve... Te mandamos un beso a Noe y a Maxi. Sí, un beso enorme para Noe, para Maxi, que son un amor. Son unos genios. Que me hacen el aguante. Pero aparte, pero venís con todo, la música, dale. Dale. En vivo, vamos. Vamos. ¿Quién sabe cómo es que nace el amor? Un día ya está ahí, muy dentro de ti. Se desliza en tu mente, se infiltra en tu ser. Te toma por sorpresa y caes a sus pies. Intenta negarte y verás su poder. El amor nunca se irá, si poseído estás. No morirá, nunca el amor no hará. 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 No morirá, nunca el amor no hará, nunca el amor no hará. No morirá, nunca el amor no hará. No morirá, nunca el amor no hará. ¡La Pilo está sentada, loco! ¡Tú, tú! ¡No la habia escuchado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está sentada! ¿De dónde? ¿Qué sale? Es increíble, es increíble. ¿Sentada? ¿Por qué se piensa que la invité? ¡No, no! No, no, no soy lindo, no soy lindo Hicimos muchos algo que te miramos Y vos por ahí cerrabas los ojos Y era la costa de sentir la vibración de ella Ese vibrato La forma más increíble de tu voz Que llega perfectamente a ti